Vamos a ver cómo es esto. Sí, 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 estaba armando la transmisión. En este momento, 15 minutos, febrero, imagen, micrófono, a calentar gatillo. Ya sé que ya la están haciendo propaganda nueva. ¿Qué es eso? ¿Una beta será? Ah no, ¿qué dice? ¿Se le estrenan ya el juego o la van a mostrar? El estreno será... Claro, no quiere, pero... ¿World for 3? Sí. Sí, bueno, loco. Ahora que seguís gastando plata. No, qué sé, pero... Sí, pero primero hay que... Hay que ver quién me... ¿Qué onda? ¿Si es lo mismo? Ah, mañana el arma. Yo pensé que hoy día la van a jugar. Claro. Espera que todavía no llego al... Al no ver. ¿Y esto? Ah, acá está el video. Te emociono el video, si crees. Ahí dice... Agosto 17, 10.30. Apera en el World War Reveal. Ajá. Por tiempo limitado. Un evento por tiempo limitado. Joan de Blanco. Ah, es una beta. Bien pedro abajo. Mira que las betas destruyen las máquinas. Sí, porque están sin... Sin saber qué pasa, qué rendimiento tiene. Por ahí se calientan las máquinas. Yo las betas les tengo un miedo. Ahí todavía no lo ve. Los ratones... Loco. El retorno más loco del mundo. Oh, qué antigüedad. Parte 2. A ver... Bueno, es que tenía... Eh... Bueno. Seguimos como ayer haciendo... Hardpoint. Hardpoint. Bien. ¿Qué hay que hacer acá? Quick Fake. Lo tengo puesto. Ah, maldito. ¿Qué? Tiene que armarme. Tiene que tocar un perfil. Le vamos a pasar la mierda esta. El de Ballesta. Me voy a cambiar. Aunque... Ah... La Ballesta cuenta como a marmo... Claro. O sea que la puedo usar. Bien. Me interesa. ¿Cuántos son? Sí. Ah, uno solo. Sí. Va a pagar esto. Esta tengo completa. Quick Fake. Quick Fake. ¿Qué está usando? Esta. Esta no. Esta sí. Esta sí. Dijeron el Néstor. Esta sí. Con ese. Discocho culado. Abriendo la caja fuerte decía... Esta sí. Hijo de puta. Discocho. Ahora... Desclaro. Discocho. Ahí está. La de arriba acá no la de abajo. Don. Visieron la... La de la escroceta... Ay, no me voy a destruir. Sí. No, me la dieron. Este que no sabe que está haciendo Uy, me voy a rellenar Mirá que le dispara a la pared, culá Estamos en el infierno Mate a un rapero Me lo siento realizado Uy, mirá la ejecución de 3x que me hizo este ¿No? ¿Te oí? Estoy encontrando a la idea ¿Están enjuste? Es para el infierno ¿Está enjuste? ¿Están enjuste? ¿Estás enjuste? No, 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 pero no No, no, no Si quieres, me lo mataste, me rompió en el horto amigo El ropero también te mata y te sale el cosito de la droga Si, me lo da igual Qué nivel Estoy muy perdido Y me saqué el escudo para... Me pase largo un... Bueno, bueno No hay nada No hay nada Si, me cae mal Estoy campeón A uno se la puso... De atrás... De la casita Uy, mira la gargacha, no están perdiendo No hay nada No hay nada ¡Hardpoint relocating! ¡Stand-by! ¡Line! ¡Line! ¡Struck! ¡Line! ¡Suport compromise! ¡Secure the area! Relocation updated ¡Caption out! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tarda! ¡Qué bueno vos! Mirá, 143 El orto se me está calentando acá Si, no se puede, no se puede hacer nada Había un vago que estaba con nosotros y le estaba disparando la puerta Así como, que está, mirá, mirá mamá Ajá Ah, el decoy, el decoy Vasque, aquí, a ver... Me queda el del marco, que lo vamos a hacer con la ballesta ¿Qué le puse a esta huevada? Ah, la tenía toqueteada y todo, pero la ballesta No, esta no Vamos a cambiar el... Está tocado Está tocado Está tocado Ajá A ver, va esta loca ¿Qué? Cuando estabas solo te estaba yendo mal también Sí, sí Sí, igual la que era el camión Ah, me flashearon y me mataron Ah, culiao Que tarado soy, huevón Me acostumbraba Ah, dentro de un camión hay uno Mira, está esperándome ahí, qué murento Hay que mandarse para la orca, huevón Y yo estoy sin... No, no pude cruzar, huevón No, porque están... no te dejan llegar, huevón Y estoy sin escudo, cabrón A ver si lo puedo... Ay, me salió uno de atrás Bueno, me dejó en la zona No, tiré la panza al nada No, me estaba haciendo mierda, huevón Ya tenía que poner el escudo, huevón Tres, ya no me failan Complacido Ah no, huevón Te están haciendo mierda, huevón Ah, el... 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 Está... の... Tres, huevón No, huevón Tres, huevón No, huevón ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí puedo entrar. No se, porque no vamos para atrás Pero no están cazando ayer Igual ya se terminó la zona Ah boludo, que feo, mira como se subió para matarme Que fea manera Va, bajo dos, me baja un tercero Que malco Va, no Va, no No, no No, no come negro No, pará un poco, culá Ah, que feo No, mirá los vagos como están en... Están parados afuera de todos los lugares No, culá, tenía puesto el... No, no está jodendo Puta, me meten, me bajan Lo que pasa es que están disparando en varias direcciones, vos Están insoportables los culados Pará, culá Ay boludo Chee Adentro a la camion, lo gane No, me matan de atrás, boludo, bajé el de dentro del camión, la puta madre Uy, boludo No, me matan del otro lado No importa, me meten algo en algo En el avión No, 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 al vale Oh, lo cagé escudazo, boludo Mirá, boludo, dónde está el inmundilla esa, boludo Donde está el hino, ahí adentro Es el único, lo único que ha hecho el abajo, está escondido ahí Le ha metido un misilazo, boludo ¡Ah, mirá! ¡Ah, qué falta, weón! Claro, ese es nuestro problema, weón No, mirá, todo me va a rendir afuera, weón El del arma verde es el principal culado ¡Ay, boludo! ¡No, me matan de atrás, me matan de atrás! ¡Me matan llegando a la zona! ¡Ay, boludo, el clúster, weón! ¡No, no puedo, no puedo! Me acuerdo que sí, weón A ver qué podemos hacer, weón Hay que tener cuidado acá porque se paran en el borde de la... en la baranda se paran los culados El que está arriba se quedará... barriendo, eh Otro fue logrando ¡Hijo de puta! ¡Ese, ese! ¡Ahí bajó uno del peso! ¡No, hasta que me la deran! ¡No puedo más! ¡No! Encima no me acuerdo cuál se... ¡Ah, la de la asquereta acá! ¡No! ¡No! ¡Culeado, sigue ahí el barco, weón! ¡En el... el en el elu ese que está en el... en el portón ese que está metido, weón! ¡Hsta toda la partida ahí! ¡Ah, culeado! ¡Qué furia! ay culia no 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 que sea no puedo sofrir tanto no me estoy matando no 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 ¡No! ¡Qué enemiga corriendo! ¡Mono! ¡No me da la diferencia que ustedes! ¡No puedo más! ¡No puedo más porque hay 2 o 3 en la zona! Cada vez que llego, los vagos me sacuden del costado ¡No! ¡No, no se puede! ¡Imposible! ¡No puedo más! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo tengo acá! ¡Me salvó el trofe! ¡Doma! ¡Cubre! ¡Me mata otro! ¡No puedo más! ¡Enemies inside the perimeter! ¡Part point compromised! ¡Secure the area! ¡Squish it back! ¡Squish it back! ¡Squish it back! ¡Italian visible! ¡No! ¡No, no! ¡Squish it back! ¡No! ¡No! no puedo sacar nunca esta huelga Claro Claro, es imposible Imposible, huevón Imposible Ahora hay que ser muy hijo de puta Para jugar este modo de juego Voy a estar pelotudeando Oh, gallinero No tienes que levelar nada Porque yo tengo que hacer esa No, tengo tres horas para hacerlo No, al pez por un tiro en la cabeza de alguien No, no me voy a meter los barcos al pez Tengo que hacer, no Tengo que hacer long shot Pero los barcos no se puede hacer No, si ya cuando venga el level Ya va a rotar el juego Aprovechemos de meter este modo y la mierda No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me comí la mera No... ¡No! ¡Ay no! ¡Nooo! ¿Por donde se unió? ¡No! Me disparé una pata No, claro ¡No! 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 ¡La puta que te parió! ¡Ay, boludo! ¡La reputa madre que te parió! ¡Un culado de arriba! ¡Vamos, que no se me! ¡De arriba! ¡Está de arriba mío! ¡Está de arriba! ¡Chao! ¡No me puedo bajar! ¿Se puede tirar el Arturito? ¡Ahí! 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 ¡Se tendría que haber muerto! ¡Lago no murió! ¡Ahí se me ha ido! ¡Ahí se me ha ido! ¡Ahí se me ha ido! ¡Apróximo! ¡Ahí se me ha ido! ¡Hardpoint de relocation! ¡Está de arriba! ¡Mira el barco! ¡Tiene dos tablas de plancha de arriba! ¡Es para cortarle los huevos! ¡Pasa! ¡Dios! ¡Tiene dos tablas! ¡Vamos allá! Listo, si el escudo no anda a ver vos, para este modo es, es buenísimo, escodeando, todo ¿Listo para laburar? A laburar, a laburar, hay que laburar Eh, ahi, ahi me vení Diego Ah, bueno Mañana te averigua eso y te aviso Diego Dale, 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 dale ¿Cuál es el precio que te pasaron? 398 Uy boludo, es muy bajo Es nueva la consola, cierto? Si, es todo nuevo, igual estaba mirando por ejemplo, si, es llamativo el número, la verdad que llama la atención, igual estaba haciendo la cuenta, vi varios tipos que la venden en dólares y te la venden entre 700 y 800, 850 y si haces la conversión al Blue, te da esa guita, 600 lucas, de para arriba sale financiado, depende como la quieras pagar No, pero cash, nadie te la vende ese precio vos No se, el vago le pregunté y me dijo el precio era ese, a mi me pareció raro también Y bueno, ahí medio como que le desconfíe, digo que onda, medio raro viste No, el vago este va a ir al lugar vos Claro El vago este, el flaco este ya tiene una P5, es un vago medio de siempre Este vago labura una cuadra y media del local ese que vos me dijiste Entonces justo le hacemos inteligencia y ya sabemos si existe o no existe Claro Pero no le da un mango nunca ni en No, ni en pedo Ni en pedo Estaba leyendo en detalle la descripción y de donde tiene publicado la del aparato Dice Ofect, oferta por el día del niño 398,000 pesos PS5, 825 GB, modelo estándar, con un joystick y FIFA 23 de regalo Eh, va, 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 dale, regalo, bueno eh Vení a retirar la tuya por el local o te la enviamos Uy de Dios Volvimos de nuevo, nos cerraron nuestra página anterior Aceptamos pagos en efectivo, tarjeta de crédito, débito, transferencia Envío a todo el país, más de 300 ventas realizadas Tienda comercial en Mendoza para retiros personales No sé Que raro, bueno Misterio, misterio Chabón, le escribí por Instagram una noche, hoy a las 8 de la media me estaba respondiendo Me dice, te doy mi celular, hablamos por WhatsApp si querés Hablé dos, tres, cuatro palabras con el vago Y quedé en eso Así que bueno, no sé Habrá que estar atento No, yo tomo nota por la duda No me va a pasar nada vos Pero... En un futuro Voy a tener que comprar una de dos máquinas vos Claro Entonces si el vago hace una operación o no... O... 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 Es para decir... Está lleno hechos Acá Yo voy a hacer un reloj ¡Estoy tomando fuerza! ¡Esto es mi activo! ¡Puta madre! Me mata siempre otro, boludo Es imposible zafar de él Nosotros ganamos dos partidas con los pechos Nos cagan a tiros ¡Los enemigos están aquí! ¡Puta madre! Me está esperando Y me vuelve a matar Está atrás del cubo Atrás del cubo De cemento No Aparezco y me están disparando Ya Ya me parece así Ya me parece así Voy a poner esto Eh campeón No 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 Ni sé cómo me la dieron ahí ¡El cubo! ¡El cubo! ¡Hey boludo! ¡Mirá! ¡Estoy apuntando! ¡Mirá la mierda! ¡No! ¡Hijo de puta boludo! ¡Hijo de puta boludo! Oh no se la puse hermosa No se la puse ¡Déjame la mierda! ¡Mirá la mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡No, pero mira que puta madre! ¡Suscríbete! ¡Toma, pelá! ¡Toma! ¡Es la ingle! ¡Marco! ¡Qué mierda hay pegado acá! ¡Ah no! ¡Boludo! ¡Es el botón! ¡Nada que ver! ¡Oh! ¡Mira la granada que me como! ¡No tengo nada que ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay boludo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Aterra el linda Acá la barrera No te contara que tire esa mierda y no mate a nadie boludo Adelante tu Diego A la izquierda, a tu izquierda ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tiralo ahí a nadie! Ahí mismo, exactamente ¿Quién me mató? ¡No, boludo! ¡A ver, mi hijo para dentro! Se están comiendo el clúster acá atrás ¡Mira que parezco, boludo! ¡Mira que parezco, boludo! No sé qué le hace mal, boludo No, en esta ya la gana, la gana el Diego, esto Si, estoy apuntando en la trompa acá... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Toma, boludo! Se frotó la capa por... Por Lupita ¿Qué? Isaac Jefferson ¡Ah, boludo! Debes jugar con el brazalete puesto ahí Isaac Isaac ¿Defren? ¿Verdad por qué no me la debo volver a salir a meter el... ¡Beeeeh! Acá tiene que volver a hacer, ¿no? Metido vallestazo, pensé que había sido un tiro al balero y... Pero no Y no Se la tengo que quedar en el centro de la frente, si no, no me lo da ¡Buleo! ¡Buleo! ¡Oh! ¡Oww! ¡Buleo! 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 ¡Buleo una mierda! Es medio como... ...alergia ¡Mierda! ¡Buleo! Tengo alergia a todo... ...específicamente al trabajo... ...específicamente al trabajo... ¡Espera amigo! ¡Lo estaba esperando y todo! ¡Qué rápido, coleo! A ver si me sale la que... ...la que me hicieron otra vez... ...específicamente alá... No. ¡Buleo! 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 Pasa Comer una vez Ah, que chupapija sos, culeado Sí, judío, buón Anda, culeado Anda, atendé la joyería El mundo Qué heroso, buón Anda, curado Anda, pulí lo brillante La reputa que te parió Mira vos, acá adentro Campeando con una escopeta Esperando que el pelotudo Entre Un solo tirito Necesito No, con una escopeta Qué chato de mierda, boludo Otra vez con una escopeta por la espalda, boludo La concha, la madre Me dañame este tiro Qué barboreada Con un vaquero Con un vaquero farwego Son siete malos vaqueros, ¿no? ¿Cuál? El farwego Mierda, boludo Cómo campean Qué asco, boludo Dios mío, boludo El que campea ahí Lo quiero agarrar Y no viene nunca Cuando viene me la pone Ah, mirá Lo tengo acá abajo No, me la pone No sé, fue tan rápido Ah, tiene esa mierda Rapidísima ¿Qué hago? Bulldozer No, me desguerme No, me desguerme Qué mal, boludo Qué mal, qué mal Qué mal Qué mal No, 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 se bananea todo cuando le apuntas Ya voy No, boludo, pero le estoy disparando primero, el vago me mata No, me apunté, me mató, es como quiso, el vago No me entró un tiro acá No, no, yo tampoco Y cada vez que voy a dispararme, a ver, quiero dar el... Bueno, adelante, vamos Anda la mierda No, a la mierda, se me acabó todo Estaba en un lado, aparecía en el otro Mierda No, no puedo hacer nada de esta partida, nada No, no, me duermen siempre Encima los gavos están... ...enquietados Ah no, boludo, ¿qué hice? No, no, no Ah, bueno, está bien No, no, no No, no, también es una mierda, boludo No, no, no Con un rifle se lo hubiera puesto Con esta cagado, con esta gomera Reloaded Ah, ya sé que no me voy a matar Pedro, boludo A este con la escopeta me tiene, pero loco Sale de todos lados No, boludo No, esto es una verga, boludo No, esto es una verga, boludo Me voy a matar, boludo No, esto es una verga, boludo Ah, puto No, esto es una verga Fuerza Me voy a estar en la escena Tostal artdes Nooo, no, no, culpa mía wey No, yo no, morí wey, pero... Quise hacer algo no hice nada wey Ah, vicio, ¿cómo anda? ¿Te buscas un vicio de agua? Jeje Un vicio de agua No, hice absolutamente nada No, a mí también me hicieron mierda No, 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 las perdí todas Igual me puse a chotear con la ballesta No pude hacer nada wey Parece que tirás, no sé, abecito de papel wey Igual... Esta tiene una punta media chota wey La que le he puesto yo Momenti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este pedo es la más copaga de esa No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Dale, hacia por atrás, Diego Por que esta lampa estaba bien Leave ¿Qué será la vida de Luicio? Acá está Luicio Jeje De poquito se nos va el luchate y se nos escapa el guacho Eeeeh, últimamente estaba jugando eh Jajajaja Hoy día estaba jugando pero ¿Cómo? No, te escuché Hoy día? Hoy no, hoy no, hoy no ¿Vieron el video que salió al principio? No sé si ya lo vieron El de Modern Warfare 3 El de 3 parece que va a salir ¿El 17 sale? ¿El 17 no? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale el 17 el juego este? ¿El nuevo? Lo anuncian el 17 y sale en noviembre Ah, ahí está En octubre y novena En octubre y novena, lo anuncian el 17 de agosto y anuncian el juego Y en noviembre están listos para las fiestas Para la dama y el caballero Para la dama y el caballero El peine para la dama y el caballero ¡Ding! 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 ¡Oh, yeah! ¡Ding! 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 Yo ¡Ding! 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 Te ponen una ropita, te lo van a dar arriba del juego y duplican la experiencia Lo que pasa es que el Warzone va a seguir siendo lo mismo, o sea, sigue siendo el mismo juego, no lo van a cambiar El otro, salvo por la historia, es lo mismo también Sí, las armas y todas esas cosas Claro, obviamente se te cruza el DLC de acá, todo, pero hubieran hecho algo más que convivieran los dos Ah bueno, luego le gusta la plata Yo luego vi el gameplay del 3, el online y más o menos lo mismo Capaz que es como una película, los tipos te están vendiendo una historia y el online es el mismo Y que lo vendan por separado Claro Ahí sí me interesaría más, por 40 dólares o 30 lo compro Pero no 70 dólares Ustedes venden una skin en 20, te van a vender el juego Claro Mierda, te van a vender el juego Hola Diego, hola Luis, hola Luis Hola Luis Hola Luis Fijate, pasaron al... o al club de líder o... para que esquive el... no, para que esquive el partido Uy, justo Luis dejó que iba a jugar 3 partidas más con los otros, ahora Sí Sí Oh, hola Luis ¿No acabas de entrar? Hola Luis Hola Luis No, es que siempre me... siempre entro al grupo y siempre estás ahí, pero en realidad no estás, es fantasma Es un fantasma, sí Déjame meterle que estás ahí Déjame meterle que estás ahí Ahora sí nos van a hacer mierda, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Poder ir a buscar la cagada de hacer y bueno, asíndelo Y se pone más difícil A ver Escrito ¿Que me falta la área? Sí, falté yo Egoi Cuando decía que arrenme las cosas ¿Estás en el TAC? Claro El cuarto día Ya me regalaron los tres temas que no sé dónde puta aparecen Lo otro día estaba con el Rodri Parece que no se dio cuenta, tenía cualquier tema Oigo, me secó el cerebro con esa música Me largué del auto en movimiento ¿Viste que te escapa en el helicóptero? Y venía con el auto y se... ¿Viste el efecto de algo lejano se acerca con la música?" es como el GTA, te subes al auto de cualquiera y escuchas la radio que tiene puesta es un buggy gratis estaba buena la skin ya escribimos Pecha en Star que capaz que te va a gustar algo Free Guy una vez o ya lo ves tu todo bueno boludo no con el... con el... ¿chotl? es el Rein Reinor Reinor Rein Reinor esta en 4k, tiene todos los chiches todo tiene si entraba a ver película y digo mira esto que hay acá no sabía que tiene el catálogo es grande si te pone a buscar lo que esta en 4k así hay bastante Fuego ya no se ha terminado a ver porque duraba como dos horas entonces habíamos dos partes catálogo clásico que tienen, alien, duro de matar, todo en... medio ay no puedo disparar se me trabó todo nooo se me trabaron los gatillos boludo ay que verdad ay que verdad ay no lo he conseguido salir de la escalera que si se me trabó todo una vez no se me trabó todo no se me trabó todo no se me trabó todo el atleta se me trabó todo si se me trabó todo No se si sale en la ODS Vea Ay, había un 11 Se cruzan ahí Cajas Nooo, había uno mas No tenia nada que ver yo No tenias nada que verlo, veo con mis 800 ojos Bueno, todos estarían muriendo No hay wallshots No me viste Dos contenedores, pueden ser tres Lo arretan en... En los cubos Va, boludo Ay, no lo vi Casa arriba Me cayó igual Ay, que droga Que mierda No No, no voy mas por el lado Y nadie jalada la torreta Torreta auto Mejora? Mejor Mejor Mejora No 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 Me mató de un cerro Tiene el vago Contenedores Todos me son en nada Tres mínimo Dos contenedores con Luis Arriba casa, tiene one squad Que lo pario D2 El rey Si Mortero en nuestro respawn Nos fuimos, nos fuimos Hay una deudores No 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 Dos, no El mortero Quiere por dentro Si no, el Del silence ¡Qué mierda! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Bueno, fue el mejor problema del planeta! Tiro la de la nave esa solo por tirarme y va. Ahí paró. Y hay otro atrás de la madera. ¡No! ¡Están cubriendo! ¿Están atarrados? ¡Ay, Dios! Bueno, ando con la puta. Esa pílpera de mierda esa. ¡Porpecha! ¡Gracias! ¡Qué mierda, boludo! ¡No! El de la esquina mexicano está loco, boludo. ¡Bueno, boludo! ¡Qué mierda! ¡Qué tontería que tienes! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Acá hay uno. Bien, bien. Bien, bien. ¡ SLASER ENEMIGA! ME G Julio la mina... I take care of that mongrel! ¡Alejense boludo! ¡Están todos juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ley, le tiré el RPG de acá por vos! ¡Ley, le tiré el RPG de acá por vos! ¡Caterpilo! ¡Ah, boludo! ¿Cómo puede ser? ¡Ley, le tiré el RPG de acá por vos! ¡No, no, no, no! ¡Ah, las minas las pasa por encima y luego se desliza nomás! ¡No, papá! ¡Me siguen apareciendo todos en el mismo lugar! ¡Pino, pino! ¡Cállate la caseta! ¡Cállate el pino! ¡Qué auto me parece! ¡No, no! ¡Rapares con la clúster en los cubos! ¡Caseta! ¡Me baja! ¡Qué mentira, boludo! ¡Alto allá! ¡Ahora, repotraste! ¡Caza arriba! ¡Vale, atrás! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Mira, abren la casa! ¡No! ¡Para! ¡Qué parísima! ¡Para! ¡No! ¡Que parísima! ¡Qué parísima! ¡Arregla! ¡No! ¡El vaquero estaba loco, boludo! ¡Se deslizaba y pará! ¡Con los lasers, botones esos...! ¿La segunda jugada que tenia que era? Ghost, fast guns, tenia para ver las pisadas y... ¿El tracker? Tenia tracker, no y el otro Che, vicio Una pregunta del pase de temporada Viste que vos, osea tenes dos opciones, ¿lo pagas con plata verdad o lo invertís con monedas? Que son 1100 monedas Cuando vas a hacer eso Te dice, bueno tenes como 100 cosas para desbloquear Y podes ganar entre 1400 monedas Osea, con el pase incluido Si, si, si Y vos compras una vez el pase y no gastas las monedas en otra cosa en la tienda Vas comprando pase por pase así, tipo Fall Guys ¿O tiene un truco? No, osea, no tengo idea como es Tienes unos puntos así como esto Y ponés que te compras el pase con eso en vez de plata Claro Y lo que va de todo el pase te da... Vos llenas el pase al 100% Que asegura que terminas con 1400 monedas Fijo Claro Gastas, recuperas, gastas, recuperas Que esto en el Fall Guys ya lo he visto O está en el Fortnite también Osea, así gastas los 2100 y después te dan los 2000 Y lo que si no está incluido Que eso si lo sé es lo de Black Cell Ah, si, si Eso si es totalmente aparte Pero el resto lo paso a ser Venga, no igual Tocado Casa Azul ¿Pasa? ¿Compraste el paseo o no? No, pero es parte de las monedas y justo estamos hablando de esto A ver ¡Negre boludo! ¿Qué está pasando? Lo caigo a tiro y no se muere Está bien que es nivel bajo, pero eso... ¡Ay! Lo llevo igual en la Casa Azul, la concha Cambio el respawn ¿Dónde arrancamos? ¿Dónde arrancamos? Mentira, no estoy ahí Tiene one shot por supuesto, vean Tiene one shot por supuesto, vean Pero mierda ¡Uh! Mirá como me buscó por todo el canal, el enfermo Ah, no importa, no estoy viendo Mierda boludo, la concha madre Solo quieren la Casa Azul, nada más ¡Ale morqué! Una cola Tendiendo detrás Puta madre, que no lo veo No hay que... Vean Me dejo menos si tanto le gusta Además que me pongo un cubierto Ah, no, no puedo más Voy a seguir detrás Diego, respawn ¡Que lo parió! Puta madre Medio B Bien Dos a tu derecha Tarrito panchero Medio Buena boludo Que mierda Puto 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 Lo espero A ver Ah, bueno Decime que... Miran las tigranadas que tiro Una revolución Me cayó en... A los pies me cayó en... Mmm... ¡Ay, ay! ¡Giro, giro! ¡No! El 19 es falso Esto es mentira Juan Gracias Miran como se acordó el vago Derecha, carrito Igual el respawn no me deja Pero boludo Hay una cosa Me da la bosta Casa Azul Ay, me la dio Me deje Marca lo que quieras Aaaaah Me echaré el escopito ¡Que trucho que es ese nivel más abajo! Está con desayuno, no? ¡Casa Azul abajo! Arriba hay una Marco No, no, pasa por aquí No, boludo, pero no puede ser, no puede ser, boludo Me matan de costado, bueno Está conmigo Bueno, ¿te ayudas? Arriba, campeando como un mono Ya está con mi escopeta, el vago, boludo Matando Sí, toma que la quería agarrar de vuelta Uy, boludo Tiene de hijo, boludo Se enojó Mira, cómo se gira, casi me mata Me marca Ahí atrás, Fernando Boludo, ya me matan a mí, no más Encima estoy más lejos, lo peor Mira, en el responero Otra vez Se ha hecho sangre No, cómo le está, me está recontra cargando el juego Marco Ay, no, nos vemos Está bien, boludo, dejá No, sí, no me veo Sí, no me veo Dale la partida, boludo, que la ganen listo, porque así no se puede Está jodiendo, boludo, me deja adelante Espera ¿Qué fue esa mierda? Nada bueno Nada bueno Nada bueno Esta, la del estileto, la tengo jurada No, no, no juega a Overwatch Responda a la izquierda Pues tiran el trofeo en el agua, nunca lo había visto Y se rompe Puta, la foto del Pegaso, boludo ¿Hay una foto de un Pegaso? Sí, porque te la voy a mandar Ay, la flash Ay, la flash Ah, bien Casa roja No, boludo Es desesperante Me ando muy grande en el agua Ah, me flasheó el cerebro No, 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 boludo Ah, me fui por el agua, me estoy cagando Tira No, boludo, no No, no, entra un tiro Está arriba Ah, nunca lo ve Carrito Ah, no, boludo Gracias Gracias, no era eso Gracias, no era eso Gracias, no No, no puede ser No, no Hostile, UD Hostile, UD Que puta, pasa No, 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 igual El mapa no ayuda El mapa no ayuda No, no puedo hacer nada Me matan de cualquier lado, boludo De cualquier lado me disparan Vengan, pasamos tres veces y me dejó el mapa y me matara Voy, me matan, me quedo parado, me matan Me tiran una granada de la otra punta y me caen en el bolsillo Bueno, boludo Ahora me bloqueé Gracias Bien No le puedo ganar, ¿no? Mirá, para, loco Se come la mina abajo Ay, boludo Ya que mirá Se me metan en el lobo Bien, la frente, ¿o? ¿Te lo topás, Diego? Exactamente Ah, bien, nada Pero mató a uno de esa cara Esa es la mierda Desde el agua me disparó Mirá vos, boludo No, no No, no Mierda Esto va a uno de esa cara No se me cargan a nadie, loco Se me cargan a nadie Estaba buena la casa, pero tiene muchos huecos Canal izquierdo y respawn, espera al final No, se me cargó el motero No, me trabé, abajo, abajo usted Ah, carrito derecha No, boludo No, la metí, pero no, 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 no Me mata, me ve antes, boludo Le empiezo a disparar Y me mata Esa cae, hijo de puta Ay, le va a matar Cuaron Tenlo, tened enfrente Deja a trofe Ah, mira, hijo de puta Este Ah, que c***, boludo No, puede ser tan falso Ah, si me asoma me va a matar a mí también ¿Esta es la casa roja? Abajo Nunca lo voy, gracias Otro No, no puedo, no me deja matar del juego Está abajo Ah, bueno La verdad, ventana Porco Gracias Uff, qué lindo Otra vez me matan los mismos los mismos, boludo ¡Boludo, no puedo ser! No, boludo, pero tienen la mala que pasan por atrás de todo, boludo Está loco, eh Anda a la mierda, boludo, anda a la mierda Se canso de matar a mis hijos de puta Es el culiadito que están todo el día en este mapa No, más bien, como que no te deja que te entren los tiro No puedo haber empezado primero tantas veces para que me venen igual Ni uno me contó en longshot La puta que los parió ¡Ah! ¿Por qué con otra arma, huevón? ¡Ay, culiado! ¡Ay, boludo! Me veo olvidado, me veo olvidado, huevón ¡Ay, culiado! ¿Y con cuál era? Con el Party Crash, lo tengo que hacer con un... Con un Battle Rife Y lo estaba haciendo con Imperium, yo ¡Claro! ¡Ay, no, ese es el del otro lado! Hice, claro, hice todo, todo como cinco claves, huevón En longshot La puta madre, huevón Una... No, igual, dudas, pero... Qué choto, huevón Capitan Jam Harapoyant Hummm Huuuuch 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 Chill bol*** ¿Ah, sí? Allí hay un tramposo con una escopeta que mata de un tiro Voy, vaya Gracias Otro más Me la veo, voy Uy, boludo, me han puesto todos los... Todos los culados me han puesto vos Eh, estoy pasando Mira, hay uno que se queden a molestar Esto pinta horrible, boludo Pintaos perros Muy feo, pintaos Gracias, gracias, gracias Juro, voy a hacer que se queden... Sí, boludo Ya de una, me volví la cabeza antes de que entrara el micoso Premonición original de Netflix No Se vio saca No 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 O sea que si están solos los bufean El juego de Sara no me bufea nada del juego Pero ese parcial es muy bien Me desbufeo No me nervio, me desbufeo Otra tercera Tercera, mejor Ahora no empecemos a morir ahí en los autos Ahora empieza Los del otro lado son los que se moran De este lado no Me parece Bandera B Ahí va Bueno No entiendo 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 No 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 entiendo No 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 A Ah, boludo Lo veo, está en la autopolicía, te lo marco No lo marqué de nada No, está re abusando de la... Me pones cubito también Mira No, está loco este No, 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 boludo Es una mentira Da la mierda Mira, me da asistencia, boludo O por lo menos te da punto, a mí no me da la asistencia, punto No, me matan por atrás Es una locura, no puedo hacer absolutamente nada Echa mierda, torreta Gracias Bueno, ya tengo derecho, ¿qué? No, 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 no No, no, no No, boludo Me disparó antes de asomarse Me enteraron los tiros No, boludo, ¿qué te estoy diciendo? Juegan con esas coberturas y no los ve, boludo No, pero el vago O sea, salieron los tiros del vago Antes de que se asomara Sí, eso sí, también ¡Concha! No, yo no creo que tengo todas perdidas siempre Y no entiendo por qué No, 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 no No, 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 no No los puedo matar, ¿en serio? Ahí escucho el riflazo y no lo veo a la concha Ahí te vi No, 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 no le pasa nada Están en la esquina, los dos camiones en la esquina Ahí apenas salía a la esquina de la pecha Argan Aparo Aparo en medio Estoy ahí Tengo la planta ¿Cómo puede ser que no les haga absolutamente nada? Juntan de la esquina Tengo la planta de la esquina de la esquina ¡Gracias, boludo! Ah, eran dos Y se tomó todo el tiempo Ah, vamos a cagar, boludo El enemigo es en el frente B, bombero, ahí marqué uno, delante mío micro verde, acá, lo asusto, ah, me limpio, azul, calo azul, bombero, medio, ah, bueno, bueno boludo, cuanta mierda más, ya tiraron al pelo, metele, bien, muy buena, adelante tuyo, te dejo balas, te está apuntando eh, un riflecito, ya me mando, que tiene el de azul boludo, está loco, que mierda me dispara, no, no, no sé qué es lo que pasa, mira boludo, en la repetición me marca, 2B, bombero, no, 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 escola para, va uno para, derecha boludo, ah, bueno, ahí está el azul, micro verde, no sabe cómo enfrentarme con el escudo de Ariel, el azul, se repierde, lo cambio, lo que pasa es que las tengo todas perdidas con ese, no se mueren nunca, es un espanto, bombero azul, no boludo, me, me, salen los tiros del vago antes que se asome, huevón, es terrible eso, medio túnel, no, voy a poner un escudo, culo, ya mismo, huevón, sí, es lo que le estoy diciendo, es un escudo, si el azul se repierda con el escudo, acá tengo uno, dos, uno a la izquierda y otro a la derecha, está bien Antonio, tengo uno acá adelante, se comió la peor mina del mundo, cae el que dispara por los pies, ah, boludo, veo a Don, el camión atrás, escondido, boludo, ahí cayeron, digo, allí es retarde, no te puedo creer, boludo, por qué, boludo, no, no, déjame ir, por qué, boludo, que mierda cae cae la mina no puedo volar no puedo cruzar por la izquierda tengo un sniper te pongo un trofe esta en el piso boludo lo mando toda la pista veanle pasillo no para boludo perro casca boludo no 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 que arreglado que esta no puede ser nada no 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 me estan escondiendo en los tunnels que para boludo guardate mira atras medio pecha yo voy con el escudo tened cuidado me estan disparandome aprovecha estan todo en el tunnel han tirado humo no 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 ¡No me dejas hacer nada! Me tuve que quedar atrás como una pelotuda para morirme menos, no... No hay manera que me funcionara nada. Dependiendo del modo de juegas en mapas he jugado de forma. O peleas por el camino de la derecha, donde están los camiones, o vas para B. Es una o la otra. Y de ahí si jugas con escudo, que es re importante, si no no. Si los vagos del otro lado están pelotudiendo con los snipers... No, no, pero el vago no le erraba con ningún arma, era como que lo tenía todo resuelto siempre. Cuando hay rifle, lo que hay que hacer es lo que dice Clau, escudo. Ah, es escudo, viste como le avanzamos, el vago no sabía que hacer. Claro, cuando lo que hay que empezar a, no sé, a laburar, es que usemos escudo, y que vaya atrás de alguien machacando vos. O sea, aprovechando el escudo de uno, y el otro disparándole, porque es muy rápido, y por más que lleves manos rápidas, no podés hacerlo vos. No, lo sé. Si tenés muchos o no, con uno sí. Sí, había tres en el pasillo, Clau. Y ahí tenés que jugar. O tan al túnel, salís por la izquierda, cambias contraángulos, te asomas, disparás, te volvés a esconder, plantás escudo. Es una marandina. Ah, yo pensé que decía el cambio rápido de escudo a apuntar y disparar vos. Sí, también. Sí, ahí me cocinan cuando hago eso. O sea, podés hacerlo cuando hay uno solo, cuando hay tres ahí, no sé, yo creo que no. ¿Qué? ¡Pudo mismo la concha! ¿Es tercera? Soy la persona en la embajada. Si está en tercero yo te diría que... No, pero no son los autos. No, no, espero que el random del juego funcione mejor y no se me entren los putos tiros alguna vez. Por eso, por lo menos, una barba queda arriba. No, pero acá por lo menos puede ser perreada. No, pero acá por lo menos puede ser perreada. No, uno está del... de reacción. ¿Sabes que me traigo problema? Dos en el baño. No puedo matar. Pum. Voy a faltarle a la derecha, ¿no? Que se me cerró la puerta, me cambié el arma a explotar la mierda Acé está el boludo Diego, acé está el boludo, bien, bien, bien Cáe, bien, 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 bien Ay que te vi ahí dije eso, está arriba, está el de arriba, cae, está el de abajo Derecha Uy, mirá este como quedó en el baño, boludo, quedó atacado entre la pared y en el baño Mirá como quedó, boludo, parece que... Ah, bueno, voy a estar viendo Te espero Por mirar en el baño, me va a matar a la cucha ¿Qué lo ponieron? No lo veo Sí, boludo, está re loco este El Nomex, qué carajo tenés, punto Fermo de mierda Arriba y abajo Me sale por la espalda Qué rico ya Cala arriba Con vicio Hay dos ahí, vas a ver uno más Te estoy cuidando de este lado ¿No se murió todavía? Me agarra, ahí está Te cuidó de esto ¡Sale! ¡Aaah! Está haciendo exactamente lo que decís ¡Noooo! Lo acabo de que todo es falso siempre Mañana y todos los pocos días Cuidado, cuidado, ahí está ahí Pecho, pecho atrás Ahí, son dos Me vuelvo ¡Noooo, boludo! ¡Qué mierda! ¿Quién era el orto? Toma, puto de mierda ¡Te genera! ¡Atrás! ¡Va, me voy a colar para la fusión! ¡Va a hacerle metí un montón de tiros! ¡Paran, paran, paran! ¡Ay, yo tenía atrás tuyo en la camioneta blanca! ¡Ay, boludo! ¡Me asusté! ¡Sí! ¡Asustaste! ¿Sigue vivo? ¡Sí! ¡Ahí lo veo! ¡Está en la segunda camioneta! ¡Ahí está! ¡No, le hago, boludo! ¡Le tiraron de todo! ¡Arriba! ¡Y sigue vivo, boludo! ¡Está acá ahora, boludo! ¡Ah! ¡Switching Max! ¡Helicóptero, boludo! ¡Ay, el helicóptero! ¡Ah, mierda! ¡Pero, qué... ¡Qué maldita! ¡Es que la estoy pasando en todo! ¡Tenis, arriba! ¡Pero, boludo! ¡Ay! ¡No dura ese helicóptero! ¡Uff! ¡Te dejó balas! ¡Todos ganas! ¡No, no! ¡Che, ya está! ¡No, boludo! ¡Abrieron en una jaula de chupabergas! ¡Abajo! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Sí! ¡Están todos ganas! ¡En las dos puntas ganas! ¡Trofí se detoy! ¡Todavía no suben! ¡Trofí se detiene una mina, eh! ¡Ojo! ¡Y no murió nada de carajo! ¡Ven a la izquierda el tenis! ¡Oh! ¡Como hiciste para darme una baja! ¡Juego de luz! ¡Hay uno más, ahí! ¡En la esquina! ¡Mirá cómo está escondido! ¡No les interesa el segundo piso de los barros! ¡Guárdale! ¡Se comió algo que dejó alguien! ¡Confío plenamente en esas minas! ¡Mirá cómo está! ¡Ay, boludo! ¡Vamos! ¡Cuál es que ha quedado el trofeo! No suben los vagos Se comió una mina Fer, la de la derecha Murió, pero la de abajo Ahí lo veo A traer la palmera Toma, no tengo paratrofes Está ahí atrás Está abajo nuestro Tiene un vela ahí que estaba marcado, no le hizo una mierda Uy, otro Ojo Dos, tres Sube No, no hay manera, el tercero nunca te deja matarlo Es así Vesta, te la deja Reemplazame No hay No hay Mira como me dormeo Está en la oficina arriba Ni en pedo me asomo Sí, ahí está, está en la mesa el vago Ahí va a bajar la escalera Tiene un coche Tiene un coche Tiene un coche No está en la oficina De C Si, siempre se pone ahí Imbécil Gracias Gana, le puedo ganar El juego no me deja ganarle, es el trolo ¿Qué tenés? Empecé hace un año a dispararle Ah, está abajo ¿Me deja unas balas, por favor? Ay, tengo otro, por fin Ahí está, nadie se me cargará Uy, gracias Me va a volar la mina, estoy re intranquilo Ahí está Algo voló Si, y no murió Ah Se come la otra Se come la otra Están tres en el tenis Veo uno de los autos Veo uno de los autos Ah, hay una tonelita abajo No hay la bosta No hay la bosta Sí, sí Mierda, yo sé Mierda, yo sé Abajo, tícer Ahí está, lo bajé Bien bajado Venga... Venga... ¡Mierda! ¡Venga! ¡No! Ah, chiquita, qué pussy ¡No! ¡Azul! Voy a seguir... Sigo... Venga, venga ¿Qué pasa? Bueno, boludo, me voy Porque me están quedando de tiro arriba Me cae otra cosa Y encima la desactivé Anda, culiao Oficina arriba Sí, está el... Se dejó una mina Están tirando de todo Se dejó un salido hasta la izquierda sube suben eh, no eran tres esta.... enamoramos Ufff, la maquina de rocero Se le trabo el dedo a ese Por la duda, boludo No, mañana tenes que sí o sí pasar por el arma Bueno, escucho Dale, no, no, no Dale, no, no, no Dale, no, no, no Dale, no, no, no Dale, no, no Dale 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 Ahí están a un Carlos Doctis Uy, boludo Esa arma que tenés vos no entra en la pantalla, boludo sale arriba del... bueno pero vos vos tenés 65 pulgadas que no entras ahí vos no, no entra no es no te pesa todo eso boludo que tenés en la cabeza no me puedo mover boludo el 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 i ahora tengo que ir, y no Se dañan. Carlos Dutti, no. El Max... Tiene... El del auto. Ah, el de puta. Ah. Mira, ¿qué pasó? El enemigo tiene que salir. Pero... Está en la peluquería. No los veo, boludo. Ahí está. Ah, está para abajo. Que tarado, boludo. Me imagino que tiene la skin, me imagino. Como mínimo. Ay, boludo. De atrás no se da mierda. Está en la misma posición de recién el vago en la duna de la peluquería. La puta madre, no. No puedo darle con esta arma. Un Carrack. Ah, y del balconcito del... Buena, el brazo casi me da el drilazo. Uy, escuela. Oh, ya estoy del otro lado. No, me agarran, me están apuntando. No. Empecé primero. Trolloc, conchudo. Sigue ahí. Cementerio. Voy. Escucha los tiros, no los veo. Exactamente. Llego al lego, como un perro, ¿eh? Jajaja. Oh, hay que saltar, me pegaron. Ah, bueno. Está arriba. Cuando me tiro para otro lado, me apuntes. Puta madre. Está con el rifle nuevo ese de madera. Escuela 1. ¿Lo probaste, Klaus? Lo desbloqueé por el DMZ, pero no lo he usado aún. Ah. La otra, probé. El rifle asalto es una mierda, no lo usés nunca. Es malísimo. Buena, vos, no me puedo mover. 25 balas tiene el cargador estándar. No, horrible. Es horrible. Carlos Dutti. Hijo de puto, está escondido. No, pulea, no me puedo mover, me matan. Está el Snoop Dogg campeando en la escuela. O, ¿cómo se llama? Off Band. Está parado ahí, no me he visto. Tengo un arma que muy mal. No, 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 no. Pulea. La marca más. Ah, tuve. A комментарio... para la escuela. O, no, no. B es falso. Ah no, el paso. Ahí está, Marca. ¡La puta madre! Sigue aquí atrás. Cae, 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 cae. Hay otro más. ¡No, boludo! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! No puedo matar a nadie. Encima el respawn es horrible. El mapa es horrible, no ayuda. No, pero todas las partidas me van a ir mal. Está campeando arriba de mi en B. ¡Ay, boludo! ¡Sí, para acá! Ahí arriba. Quieren briliar a toda costa. Vamos a meter al mierda. Me encontró. Pedazo de puto. ¡Mirá! 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 ¡No, no! ¡Ya está un poco, boludo! ¡No puedo hacer nada! Y apareció en el mismo lugar, ¿viste? ¿Viste eso? Decí que estabas vos y lo mataste. Porque si no me hace mierda de nuevo. Es una mierda este juego. ¿Cómo me va a dejar ahí, boludo? En el mismo lugar donde me mata. Para que el tipo ven y te haga mierda. Se va aprovechando porque ya como 20 bajas iguales. ¿Qué? ¿Lo re bien parió? ¿Qué lo parió, boludo? ¡No! ¡Mirá ahí! No lo pude matar. No lo... No pude directamente. ¡Mirá ahí con la policía, confío! No lo pude... ¡Ah bueno! ¡No os va a dejar el otro lado! ¡Pare! ¿Te puso en algún lugar! ¡Bien, bajó! ¡No, es una mierda esto! ¡Supuro que viene! V vuelta Gracias, había aparecido en el mismo puto lugar En V, boludo En V, al lado de la escalera No se muere, boludo, le metí todo re bien ¿Qué lo parió? Ay, la concha de la bola Ah Tenés uno atrás, Diego Mirá, mirá Me la concha de la lora Tiré la mierda de esa, no me lo marcó Y voy, estaba ahí, boludo Que límite Que te parió, boludo Que joder Hola Seguramente el tiro entraba, ahí arriba Está arriba mío Acá está Ay, boludo Mirá, me buscó El puto Era el amigo, no más ¿Qué tal de que lo bajé? No me gusta este respawn, boludo Luzador de respawns, ahí No, no, no M4, boludo D D Voy a tratar de colar Estar Me D M4, C2, no Gracias. Mierda. Mira, me asomé. De la escuela, pará. No, boludo, disparé primero el reflazo. Mira, para abajo de ese, me deja al lado, lo hago. Me dejó al lado del tipo que está tirado de panza y me cagó a tiro. ¿Cuál es la 2? Mirá, ahí, apenas salió el respawn. Ahora no cruza nadie por acá, qué gracioso. Ahí se desapareció, no. No, boludo, este juego. No, es una locura. De mierda está. Escucho, lo tiran adelante. Camereta afinándose. Parase, sí. Mira, mira. Mira, mira, mira. Cluster no son de concha. No, culiao. Algunos me tenían que salir, qué hijo de puta. Crucero, hecho. No, no, respawn. Que gay. Que gay. No, están todos entradas en la escuela. Casetas. 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 Sí, se cerró apareciendo al lado mío. Bien sentado. Estoy tratando de usar eso, pero... Casetas. Casetas. Sí, se cerró apareciendo al lado mío. Bien sentado. Estoy tratando de usar eso, pero... Gracias. Están en mi ni casa. Eh, son dos acá, güey. Puede ser. Ahí tenemos uno marcado. Escuela uno. Ahora ellos salen DC. ¿Qué? ¿Cómo te lo vas a ver conmigo? Te lo tocás, güero. MC. Cae, cae, cae. Te está dando toda la vuelta. Sí. Sí, sí. Ya sabe que estoy acá. Ay, qué... Poquito quedan las marcas, boludo. No. Están en vez de arriba. Otra vez la peluquería. Arriba. Ahora mi turno. ¡Gualdo, déjame, déjame, déjame! ¿Qué? ¡Naaa! ¡Eso te... Ah, boludo. Está bien, déjame. No juego más. No, es insoportable el Tepas. No, estoy poniendo... Clamers ahí... In... In... Para evitar el rebound. No, nos cagó como cien besos con el rebound. ¿Eh? En serio, boludo, M4, boludo. Todavía la uso sin su arma. Me... Jajajaja. A ver... Ahora hay que desactivar el crossplay... ...lo en los comentarios de twitter dice, por favor, desactiven el crossplay, dice, porque lo de PC son todos tramposos, y así le daban. Sí, por lo que puso el Diego el otro día Lo de Twitter, que el vago está en el cielo Sí Desactivan el crossfire Lo que pasa es que los Yankees no tienen problemas porque tienen el server al lado Pero nosotros, buscá y te topa una de 150, 180 Sí El 80% de las partidas que juegan tercero está altísimo el ping Sí Aquiles, Aquiles ¿Qué modo es este? Ah, tan macho Estos son todos playas, chica Están todos con la huevaza que pusiste el otro día en el grupo El cubo, el cráneo El cubo, el cráneo Es que ese deathbook tenía eso, me parece ¿Qué me parece? Hotel 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 Pero me respondí yo Lo que pasa es que le llevé el mate y me... Perdí No, no, no vayas ahí Siempre me meten un tiro Sí, ya me lo metieron Venga, voy por los villanos Eran dos huele largas Yo sabía que no me tenía que meter ahí Ay dios santo, con los rifles Uteamos con el PC pero estos te bajan igual, boludo Lo voy Ay dios que quisiera Ay humo Sí, sí, te estiraron al piso Ay no, como tiro las minas solas, cuidado Me tocó las minas ¿Qué? ¿Qué? No hay una claim ahora ahí, no hay una claim No hay la plata Buah! Nooo Ay, acá fue Me ganó igual Cómo meten los tiros Mirá de dónde me disparó el culo del mundo con una mirita pistola Cuatro en el lobby No me gusta aparecer acá Cuatro en el lobby ¡Más información! ¡Nos hemos adoptado la lucha! ¡Nos hemos adoptado el culo del kong! Están en carga, en con... Que rata culiada Que rata de mierda ... Ah, me agotaron el otro hijo de puta este el enemigo ha sido nooo me ablando la mina lo tenia gratis le falta un tiro nooo nooo no me tiró que feo ay de las cortinas para si no por lo menos no tengo el rojo esta aca eh si viene el lobby tira panza gracias nooo que tipo de mierda encima casi me tunero ah mierda mierda toma hijo de puta cortina tirada panza que troll lo boludo esta en la misma esquina listo ya esta pongo escudo el bobo lo esta pidiendo a grito ahi voy esto queda dos dos que es muy bien el otro gracias tanto pe ah bueno tengo un culeo madronendo por aca tanto queres campear esta bien todo el tiempo van a estar ahi boludo cual es el chiste que se va a querer colar por el costado que se va a querer colar por el costado te esperan ambicio cuidado del lado derecho gracias nuestro punto de viola es la derecha que sea el tipo de golpe hay un cuadro hay un cuadro pero vamos para esta nos 확 hay un cuadro que no hay un cuadro Ahí voy ya, que tengo el jugo Demel, lo regaló por ahí a la espalda Déjala Cortina Cae ¿Qué me la dieron? Ah, que dora que me está dando vueltas luego Están re furiosos, quieren entrar por cualquier lado Guárdala, mina Demel, no sé quién es Es mía, es mía Ah, ¿estoy? Que mierda Que tarde No sé qué hacían acá Eh, Ari, ¿podés hacerlo y me cubrís? Voy No, no me cubro, o sea, simplemente... No tengo paso ¿Acá? Uh-huh Guarda, Willy Ah, bueno Bien, bajado Enfanten 2-2 acá ¿Quieres subir arriba del hueli, Debo? Casi, me subo ¿Está bien? Lo espero Vamos ¡A la luz, no vamos a matarme! Y te lo llevaste Y encima lo maté No sabía que se puede subir arriba del costo de eso Sí, bueno... Hay que reinventarse Totalmente Calle Avión Sí, me quedo yo Medio Camino al lobby, y dos calles Ahí está, ahí está Ahí estoy con vos, Valtari Está ahí en el costado, pasa que no veo nada ¡Bien! ¡Bajá! Tu derecha, al lado de la mina De los dos lados, fíjate de derecha, decidí Llevo a Hell, que te va por acá Viene otra Concha, me mató del aire ¡Pah! Me he matado Estoy en las cortinas, los flanqueados Están llenos de clima, ahora acá, cuidado Está todo lleno de clima ¿Qué es eso, Blanca? Uy, qué asco, boludo Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco Qué asco, iban a perder igual Dos cortinas con trophies Ay, empecé primero, trolo Ahí en la esquina, bien en la esquina Del lobby Recuperemos el lobby, después busco estos tarados ¡Fuerza! 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 ¿Todo? ¡Fuerza! Bueno, lo puso atrás nuestro ¡Qué mierda! ¡Ay, no, ya! Reapareció el que maté recién, boludo Me ha terminado mucho ¡Uy, boludo! ¿Qué hace acá? Digo, tenés dos a la izquierda ¿Cuál es la lámpara? Me regala, ¿eh? De los marco antes de entrar Dos ¿Le puedo hacer una balada? Está para el drill esto, boludo No tienen trofe Los que tienen trofe son los de las cortinas No, ahí me equipo el drill No te puede pedir un avión y matar de un bug ¡Que no se mueve en una pieza! Ay, el de la Claymore, boludo Ay, justo se corre el lugar ¡Van a cagar! ¡Van a cagar! ¡Van a cagar! No, no, no sé qué hacer, boludo La puta madre No, no, no sé qué hacer, boludo Ay, la veo un culo ¡Ajá, la veo un culo! ¡Ajá, la veo un culo! ¡Qué feo! ¡Ajá, la veo un culo! ¡Ajá, la veo un culo! ¡Ahí lo bajé delacos! ¡Ajá, la veo un culo! ¡Chenta, bajas, trucha! No, no No, boludo Ahora están dejando trozos Ahora Qué talla es el que jugaba, boludo Toda la partida en la esquina, estuvo Es lo que quiero No, lo puse ahí Bueno, una Ah, bien, tengo que hacer eso Qué baronca Ok, me mando un tiro Buah, me termino matando a la de nuevo Que locura, qué es esto Un vago que se tira de panza de Jonah Clemore Eso es todo No, no me mando un tiro No, no me mando un tiro ¿Qué me pasó? No sé De una comunidad global de multijodoro online ¿No? ¿No quedamos en plus? No sé, yo me hice para atrás Ajá, nos quedamos en plus Que apaguemos plugos, apaguemos sin plugos Agua ¿Por qué? No sé, no podemos jugar más 12 meses, 3 meses, 1 mes ¿Qué hago? Juego en el forno este ¿Qué es esta mierda? ¿Vos te dejó en el online club? Me dejó en el lobby No, me sacó y dice que soy pobre No, plugos no se ven, está dentro de 144 días restantes ¿Qué hago, reinicia la de juego? Probablemente Salí... Terrace, señores Salí... ¿Qué hago? Bien Uma Vivo Gracias por ver el video.